Andrea, vas por la reelección de la banca y yo pensaba antes de hablar que quizás con otros candidatos de proyecto propuesta podemos hablar directamente de lo que ocurre en el consejo, porque en definitiva vos también estás ocupando un lugar sumamente importante que es la presidencia. Por lo tanto, la primera pregunta que corresponde es ¿qué evaluación haces del funcionamiento del consejo? El consejo, bueno, yo tal vez no lo pueda comparar con etapas anteriores, pero yo lo que veo es que hay mucha demanda del vecino, de la gente, mucha nota, mucho pedido, las instituciones, diferentes demandas a las que hay que darle respuestas muchas veces reuniéndose con cada uno de ellos, escuchando. A veces la respuesta no depende únicamente de nosotros y hay que consensuarla con el ejecutivo, pero eso demanda un tiempo de escucha y de análisis que se está haciendo mucho en el consejo. El candidato a concejal que no estuvo en el consejo siempre tiene, digo yo, una frase, el consejo no está cerca del pueblo, el concejal no camina a la calle, a veces los mismos habitantes lo dicen. ¿Qué pensás sobre eso? Y en mi caso particular, yo me remito a mi experiencia, yo tengo que distribuir muy bien mi tiempo porque tengo vecinos que me piden venir a reunirse conmigo, además del trabajo en comisión que hacemos y de las sesiones que hacemos en conjunto con todos los concejales. Tengo mucho pedido de reunión que tengo que ir administrando porque lleva su tiempo, trato de estar a la mañana en el consejo el mayor tiempo posible porque algunos vecinos vienen sin pedir una previa audiencia y si yo estoy y puedo atenderlos, los atiendo para no hacerlos volver. Desde mi lugar no coincido con ello porque estoy muchas horas, muchísimas, abocada al trabajo del consejo, ya sea al trabajo de redactar y de trabajar en las normativas como también a la atención de los vecinos, además de lo que demanda la presidencia que es bastante. Bueno y otra crítica que se le hace es la carga horaria que tiene un concejal, que dicen pero realmente lo que ganan, trabajan poco, bueno yo no sé si incluso es para todo igual esa carga horaria, eso no sé si vas a querer hablar pero sí quisiera que responda sobre eso, si realmente ustedes creen que tiene una carga horaria importante. En realidad no tenemos una carga horaria, los concejales en ningún lado dicen cuánto tiempo tenemos que trabajar, eso depende de cada concejal, de cómo cada concejal se tome este compromiso y si tenemos por una normativa interna del consejo esto de como dos modalidades diferentes, aquellos concejales que no tienen dedicación exclusiva porque siguen conservando su trabajo particular, su trabajo de siempre y otros como en mi caso que tenemos una dedicación exclusiva porque yo personalmente tuve que licenciar mi cargo en mi trabajo anterior para poder tomar este porque la carga horaria que sí tiene el trabajo que yo realizaba que es el de la dirección de una escuela es incompatible con el trabajo de concejal por los tiempos, entonces en ese caso y ahí bueno obviamente que hay diferencias de remuneraciones. Ahí entonces justificas el tema de la remuneración porque también eso fue polémico. Yo he renunciado al sueldo de mi trabajo anterior, es decir yo en este momento que tengo el cargo licenciado no estoy cobrando mi sueldo, entonces me dedico full time al consejo y en función de eso tengo una retribución diferente a lo de los demás concejales, cada uno opta si uno puede dedicarse full time o no, puede tener asesor o no, en mi caso yo al dedicarme full time no puedo tener asesor eso es parte de la normativa, pero bueno volviendo a mi caso personal son muy, a ver si yo tuviese una carga horaria que sería de 6-8 horas, bueno yo le dedico el doble el trabajo en el consejo. Está bien.